Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para todos, bienvenidos y muchas gracias por decidir ver este contenido De paso te invito a darme un like y suscribirte para estar al tanto de toda la información relacionada sobre motos De igual manera les quiero hacer la invitación a visitar uno de los concesionarios Yamaha más antiguos de la ciudad Con la mejor calidad en productos y servicios post-venta Yamaha Motor 1, ubicado en la avenida Boyacá, número 6906 en Bogotá La FZ25 desde su lanzamiento ha sido una moto muy popular en India y sobre todo en Latinoamérica principalmente La filial de Yamaha en India diseñó esta moto para tener una opción confortable y confiable en las calles de la ciudad Pero también pensada para la variación topográfica como la de nuestro país Y la equipó con varias novedades que sus usuarios ya estaban pidiendo acorde a sus necesidades Desde hace tiempo esta Nike de Yamaha ha sido prioridad en opción de compra de los moteros A punto de que los modelos FZ han quedado como el producto estrella de las economías emergentes Superando en ventas a sus primas más deportivas con sus modelos R y MT en cilindras similares Debido a que para algunos países latinoamericanos se les da la posibilidad de acceder a una motocicleta con altas prestaciones Pero con costos muy muy reducidos En este caso tenemos la actualización de la FZ25 2022 Cuyo cambio principal radica en la adaptación del sistema de frenos ABS de doble canal Al igual que una motorización compatible con la normatividad ambiental Euro 3 Y sin lugar a duda usando los nuevos modelos de motores de Yamaha con tecnología Blue Core Que se perfilan como propuestas altamente atractivas para quienes están buscando una motocicleta de llamativo diseño mecánico Con excelente desempeño y alta eficiencia tecnológica El sistema Blue Core fue diseñado para extraer al máximo rendimiento, potencia y economía del combustible Y lograr una combustión óptima Reduciendo la pérdida de energía gracias al control preciso de suministro de combustible y tiempo de encendido Con un motor monocilíndrico SOHC de 249 centímetros cúbicos Cuatro tiempos de inyección electrónica refrigerado por aire Pero también con un radiador central de aceite Capaz de entregar 20,6 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Y como ninguna otra moto del segmento Esta ofrece su máximo torque de 20,1 N sobre metro cuadrado A tan solo 6000 revoluciones por minuto Ofreciendo así una rápida salida manteniendo su motor en una óptima temperatura con vibraciones bajas Gracias a su sistema de contrabalanceo actualizado Del que poco se habla pero es muy importante en el confort E incluso para una prueba de ello Al momento de realizar esta grabación Realizamos una pequeña prueba con la estabilidad de una moneda versus la vibración de la moto Así como lo podemos visualizar en la pantalla Volviendo al tema Todo lo anterior administrado por su clásica caja de 5 velocidades de la serie FZ Y tal vez ustedes pensarán que todas esas cifras anteriores de potencia y torque para esta caja de tan solo 5 cambios Pero primero debemos tener en cuenta lo que mencioné al inicio del video Que es una Nike diseñada sobre todo para la ciudad Y ocasionalmente en carreteras empinadas de exigentes Donde nos exigen fuerza como las que encontramos en la topografía de nuestro país Y no para circuitos como la línea R y MT También recalco mi consejo mencionado en un video pasado Donde recomiendo antes de comprar una moto Debemos analizar detalladamente la finalidad y el uso que le queremos dar La FZ25 2022 y modelos anteriores cuentan con una suspensión especialmente diseñada Con resistentes horquillas telescópicas de 130 milímetros de recorrido Que proporcionan un contacto firme y vertical de la rueda con el pavimento La dupla la completa un sólido monochop ajustable de 7 pasos y 120 milímetros de recorrido Cuyo principal atributo es entregar mayor estabilidad La FZ25 tiene una combinación armoniosa de confort y deportividad Gracias al chasis tipo diamante, posición de su manillar y altura del asiento Proporcionan una posición de conducción natural y deportiva Que refleja toda la personalidad de la moto Cuenta con una impactante fuerza de frenado lineal Gracias al balance de sus frenos de disco ABS doble canal Adelante de 282 milímetros con mordaza de doble pistón Y atrás de 220 milímetros con un solo pistón Como detalle curioso es que el conjunto de freno delantero Pertenece a la reconocida marca Vibre Mientras que en la parte posterior firmado por la marca Nissin Pero ambos muy reconocidos y de muy buena calidad En cuanto a tablero de instrumentos Se mantiene su reconocido diseño digital Donde podemos visualizar odómetro, veloxímetro, neutro, testigo de luces, testigo de direccionales, función de la ABS Entre otros detalles más De igual manera sigue manteniendo su iluminación principal y stop por alumbrado LED También sus direccionales por bombilla halógena tradicional En cuanto a medidas tenemos un largo total de 2015 milímetros por 770 milímetros de ancho Y 1075 milímetros de alto Con distancia libre al suelo de 160 milímetros La capacidad de combustible corresponde a 14 litros o unos 7,7 galones Declarando un peso total de 149 kilogramos en seco Si no estoy calculando mal que alguien de ustedes me corrija Esta nueva versión pesaría 3 kilogramos más que la versión sin ABS Las medidas de sus rines por aspa son adelante 180-17 y atrás 140-70-17 Con corazas MRF Nylon Grid Safer Sobre estas ruedas MRF tengo un muy mal concepto con respecto al agarre Pero estas referencias en nylon grid están hechas con un compuesto especial para la gama Además de que la mayoría de sus referencias MRF La marca ha mejorado mucho la calidad de sus ruedas con respecto a años atrás Esta moto en su modelo 2022 ya está disponible para Colombia por un valor de 11 millones 900 mil pesos O unos 3.150 dólares americanos aproximadamente sin documentos Ahora amigos en lo personal esta es una de las Nike que más me gustan Y que sin duda me la compraría En primer lugar por su bajo costo En segundo lugar porque me llama mucho la atención que no es una moto tan exagerada en diseño Pero si manteniendo su robustez y sus medidas proporcionales Tanto en la parte frontal como en la parte posterior También teniendo en cuenta mis conocimientos en diseño La FZ25 está muy bien equilibrada en todos sus aspectos También me parece muy llamativo la parte de su guardabarro trasero El porta placas y las agarraderas laterales del copiloto Que hacen una muy buen contraste con todos los colores de la moto Otra cosa que me fijo en este tipo de motos es el ancho de sus ruedas Y estas medidas me parecen geniales Incluso con espacio para unas ruedas más anchas Y créame no se verían mal Amigos me gustaría saber su opinión con respecto a esta moto Y cual crees que sea la competencia más cercana de la siguiente Nike Teniendo en cuenta la relación precio potencia Entonces tenemos la Suzuki Gixxer 250 La Honda Twister 250 La KTM Duke 250 La CFMoto 250 NK Y cual preferirías comprar de todas esas Amigos espero tu comentario en la parte inferior de este video Y si eres nuevo también espero que me des un like Te suscribas y actives campanita para estar al tanto de todo lo relacionado sobre motos Hasta una próxima amigos ¡Gracias!